Buenas noches ¿Es contigo? ¿Ahí dónde estás? ¿Ahí cómo estás? Bueno, sí, te invito a hacer conciencia de tu estado o de tus estados De tu cuerpo, si hay cansancio, algún dolor, angustia, preocupación, ah bueno, eso ya es mental Entonces primero el estado físico, como sientes tu cuerpo, puedes moverlo, puedes soltar, respirar Entonces dices, Señor, este es mi estado físico y te lo entrego Después del estado mental, algo ha ocurrido en el día que sigue así, incanto, incanto Una idea, un pensamiento, algo que me ocurrió O quizás estás en paz, Señor, este es mi estado mental y te lo entrego Tu estado espiritual ¿No has orado hoy? ¿Sientes a Dios lejano? O al contrario, cercano Ha sido un día de mucha consolación, te lo entrego, Señor He orado, he orado, quienes tienen el centenario, han orado constantemente, lo han tenido en la mano Y han dicho el nombre de Jesús Constantemente y han recibido tanta bendición, tanta gracia, tanta paz Gracias, Señor Gracias Hemos sentido que fallamos, que faltó oración, que faltó entrega Oh, Señor, perdón Perdón, porque una vez más fallamos Pues perdónanos y te prometemos que mañana lo haremos mejor, lo intentaremos una vez más Pero gracias por lo logrado también Gracias, Señor, por tu obra en nosotros Gracias por todo lo que has hecho Gracias, Señor, aún por las cosas difíciles Todo tiene una importancia en ese plan perfecto que tú tienes en nuestra vida Gracias, Señor, por lo vivido, gracias Por toda realidad, aún por el cansancio y por el dolor En el cansancio de la noche Te digo que gracias, Señor, y que quiero seguirte Que quiero perseverar, que quiero decirte que sí Hoy en la palabra Me has pedido eso, me has aconsejado, hoy te digo que sí Que quiero servirte Que quiero seguirte Hijo, hijos, amén, que el Señor te bendiga Gracias por acompañarme también en la noche Gracias Quiero leerte de la palabra, proclamarte Proverbios 3 Proverbios 3 del 5 al 6 Por si quieres hacerlo tú también Proverbios 3 del 5 al 6 dice así Confía en el Señor Y no te fíes de tu inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderechará tus sendas Confía en el Señor de todo corazón Y no te fíes en tu inteligencia Seguir al Señor Decirle que sí ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos seguirle? ¿Por qué hemos de seguir? ¿Por qué hemos de seguir a alguien? Mateo 10, 24 Los estudiantes no son superiores a su maestro Los discípulos no son superiores a su maestro Y los esclavos no son superiores a su amo Dice Nuestro Dios Todopoderoso Tomó forma de siervo Para alcanzarte a ti Para alcanzarme a mí A todo el mundo Para llegar a nosotros Para atraernos Lo dice la palabra Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado Atraeré a todos hacia mí Nos atrae Es decir que No solo nos atrae Yo creo que también nos empuja Suavemente Nos atrae con hilos de amor Y nos empuja De tantas maneras Porque quiere estar con nosotros Hasta en la palabra dice Que va a preparar un lugar En la eternidad Y cuando lo tenga preparado Vendrá por nosotros Quiere estar con nosotros siempre Nadie ha existido Nunca ha existido nadie como Jesús Nunca Él nos lleva directamente a la presencia De nuestro Padre Celestial Jesús es perfecto en su amor Por ti Por ti y por mí Él tiene poder sobre el mal Tiene un corazón compasivo y misericordioso Por cada uno de nosotros Él detesta Al pecado Pero no al pecador Él nos sigue amando Y su misericordia y su amor No tiene fin También dice la palabra Dios es amor Hay más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por muchos Que no necesitan arrepentirse Cuando caminó Por la tierra de Galilea Atrajo a todo tipo de personas Y hacia sí mismo De acuerdo a la fiesta de bodas No quisieron ir los invitados Entonces llama A los trabajadores Traigan a todos A los que estén En las orillas de los caminos A los buenos A los malos A todos nos quiere Nos llamaba a todos Y sigues amando A todos los que Aceptan que necesitan esperanza Que necesitan de Él Por su perdón Por la esperanza que nos da Por su misericordia Porque nos conoce completamente Cómo no seguirle Porque el plan para ti Y para mí es perfecto Es perfecto Porque nos conoce Porque nos ha creado Nosotros Nos parecemos a la persona En la cual pensamos Apreciamos Y confiamos Han dicho Me han dicho Que hasta los hijos Adoptivos Empiezan a parecerse físicamente A sus padres Cómo no Nosotros también Al Señor Lo dice San Pablo Ya no soy yo Quien vive Es Cristo Quien vive en mí Juan 3.21 dice Pero los que Hacen lo correcto Se acercan a la luz Para que otros Puedan ver Que están haciendo Lo que Dios quiere Nos acercamos A la luz Y damos testimonio De la luz ¿Alguna vez Te has fijado En un grupo De patitos Y la mamá Pata Ellos siguen A la mamá Sin pensar Hacia dónde Los está guiando Ellos forman Una línea Detrás de ella Manteniendo el paso Lo mejor que pueden Por alguna razón Los veo Como un ejemplo Perfecto De lo que Es un discípulo No es un esclavo Es más Seguir al maestro En el caso nuestro No es Ir a clases Mucho No es escribir mucho Es aprender de él Es verlo Y empezar a parecernos A él Eso no lo hacemos Nosotros Lo hace el Espíritu Santo En nosotros Los patitos Saben la importancia De poder ver A mamá A mamá Pata En todo momento Y no se detienen Ante nada Se sienten perdidos Sin ella Y se preocupan Cuando No la pueden encontrar Ellos también En cambio Están satisfechos Con Con tal de Solo Verla Y están Haciendo lo correcto Solo observar El caminar De mamá Pata Nadar Comer Imitarla Imitarla Tenemos Mucho que aprender Nosotros somos Como estos patitos Y tenemos Muchísimo Que aprender Y en el Señor Un océano Perfecto Y amoroso Debemos preguntarnos Si somos como él es Si estamos aprendiendo De él Génesis 1 26 Hagamos a los seres humanos A nuestra imagen Dice A nuestra imagen Y semejanza Nuestra Por si acaso Como que habla La Santísima Trinidad Debes darte cuenta Que estamos Hechos de imagen De Dios Y que sin saberlo Lo anhelamos Sobre el lleno El vacío Que hay en nuestro corazón Y podemos conocerle Más y más Es un océano En el cual Podemos Introducirnos En el vivimos Nos movemos Y existimos Tú has sido creado Para seguirle Para buscarle No para llenar Tu vida De criaturas De cosas De apegos De ídolos Sino para seguirle Y siguiendo a Dios Es Como podemos Ser felices Prosperar Crecer Vivir Ser libres Encontrar plenitud Ser discípulos De Jesús Es Seguirle A Él Aprender de Él Obviamente En Su Palabra Obviamente En los Sacramentos Oh, qué hermoso Decirle una vez más Señor, yo quiero Seguirte Señor, yo voy Contigo Señor, yo dejo Mis redes viejas Para caminar Para caminar En Aprender de Él Amén